Gracias por acompañarnos en la presentación de ese libro con el sugerente título Acá Nada ha pasado, aquí nada ha pasado, nada, siglos XVI hasta XX con nuestro amigo Jaime Urupia Este libro es una cohesión entre el IEP, el Instituto Francés de Estudios Andinos, el IFEA y la Comisión de Derechos Humanos, el COMICET Entonces mi primer agradecimiento a los amigos de ambas instituciones a Jean Borras, el IFEA que no puede estar con nosotros, a Carola, aunque está acá con nosotros, sin el apoyo de ustedes, es muy recién posible publicar este libro El actor Jaime Urupia Mucho, ya todos lo conocen, es ahorita investigador principal del IEP es historiador de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Urmanga, Ayacucho el libro es el producto de una larguísima relación que Jaime tiene con Ayacucho él ha estudiado la historia en Ayacucho, ha sido profesor de la Unche en Ayacucho y ha sido teniente alcalde de Guamanga, en fin, o sea, una larguísima relación y cuando regresó de Francia donde ha sido su maestría en la historia, nunca se perdió esta relación, actualmente, por ejemplo, Jaime es el representante del IEP en un proyecto que tenemos en Ayacucho, que se llama Poder para la Paz Nuestros comentaristas son Nuria Sala, Nuria es doctora en Historia con la Universidad de Barcelona y ha sido profesora también de la UNCH, y actualmente es profesora de Historia de América en la Universidad de Girona Nuria ha dedicado más de una década de estudio de las estrategias de colonización de las regiones amazónicas y en el sur del Perú y en regiones de Ayacucho, Cusco y Pum y la otra comentarista más a Marisa Remy, ella también es investigadora principal del IEP de la Universidad Católica de Perú, tiene un diplomado en estudios en profundidad en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París ha sido directora del CBC, adjunta creo, del CBC en el Centro de Patrimonio de las Casas en Cusco y del CIPCA en Piura y tiene 12 años ahorita en el IEP reconoce a través de su trabajo sobre Historia Económica y Política, sobre Sociedades Rurales desarrollo rural, descentralización y temas así la dinámica va a ser la siguiente, empieza Nuria después Marisa y Jaime van a comentar los comentarios y de ahí os invitamos a un pequeño aprendiz en el patio entonces sin más, Nuria, por favor Buenas noches ¿Se oye ahora? Buenas noches Bueno, yo más allá de lo que me han presentado, quería justificar por qué estoy aquí en esta mesa y por qué estoy absolutamente feliz de estar Yo conocía a Jaime cuando investigaba en el verano de 1986 las alcabalas de la región de Ayacucho, la producción textil y la circulación de mercancías en Moamanda Asistí en tiempos de la UNCHE a sus investigaciones sobre comunidades y el tributo en Andahuaylas Seguí el conjunto de sus trabajos posteriores, entre ellos la coordinación de los estudios regionales dentro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y en el caso del debate sobre la conveniencia o no de reparar la violencia con la abertura de las fosas comunes hice el trabajo, que no aparece acá en el libro de la selección de fotografías que acompañaba la edición catalana de su artículo que fue publicado en Contacero donde él resumía magistralmente desde la poesía rescatando a Miguel Hernández el debate también español sobre la conveniencia o no de la apertura de las fosas comunes y de la reparación como una salida del impas que en este momento tenemos en España sobre nuestra situación política así que estoy feliz, estos más de 30 años en realidad han sido de ir acompañando a Jaime y sus trabajos de historia y de historiador que por supuesto he ido siguiendo el libro que nos convoca aquí, nada pasado la manga, siglos XVI-XX como ven ustedes es el resultado de una larguísima trayectoria de reflexión e de investigación pero en realidad en el libro falta un texto yo cuando le pregunté a Jaime que había incluido le dije y este texto por qué no está y él me lo justificó porque está en las obras completas de Carlos Iván de Gregorio el texto al que me refiero tiene que ver con un problema teórico que en algún momento Jaime, Carlos Iván de Gregorio intenta resolver y que ha marcado, pienso yo, los estudios regionales de yacuchanos hasta hoy día y no es lo base que marca uno de los problemas que tiene la historia regional es que es una de las tareas más arduas y complejas que puede afrontar un historiador quizá porque la historia que busca ser una ciencia total pero que en realidad es una ciencia aproximativa no tiene a fecha de hoy un modelo teórico para estudiar la región su construcción, su deconstrucción, su desagregación o su conformación Érico Angiol, un mexicanista reconocido escribía hace ya tiempo que las regiones son como el amor difíciles de describir pero las conocemos cuando las vemos no conoce bien qué es ayacucho pero es difícil contar qué es y qué supone en realidad los historiadores, y Jaime lo hace también en su libro nos hemos prestado de otras ciencias de la geografía, de la economía, de la antropología cultural diversas propuestas teóricas que muchas veces ni siquiera explicamos cuando abordamos el estudio de una determinada región a la que en no pocas ocasiones le otorgamos categoría de espacio y territorio inalterable en un tiempo en realidad lo que yo llamo el manifiesto se publica en 1979 y es producto de una generación de intelectuales que de una u otra forma se vincularon con Ayacucho a través de la universidad pero sobre todo de la acción política el artículo se llamaba Apuntes sobre el desarrollo del capitalismo y la destrucción del área cultural Pocachancra recuperaba las tesis de José María Arguedas en notas elementales del arte popular religioso y la cultura mestiza de Guamanga quien había definido en el año 58 el área Pocachancra partiendo de identidades lingüísticas que he hecho en el Cuchano musicales, arquitectónicas o el arte popular entre muchas otras en realidad lo que hacían ambos era incorporar los presupuestos del modelo de área cultural que provenía de la tradición de los estudios antropológicos y arqueológicos mucho menos de los históricos en Perú únicamente Basadre lo ha utilizado y en este caso que hablo en la historia regional tanto Jaime como Carlos Iván y en realidad lo que hacían era incorporar varios otros elementos de propuestas de análisis teórico como eran la dialéctica, la larga duración y toda una serie de propuestas multidisciplinarias Desde ese entonces y desde la universidad Jaime Arruda llamaba la atención sobre la necesidad de estudiar el devenir histórico de la región de pensarla, de comprender los procesos por los cuales la región se construía o se construía en el tiempo pero situémonos en lo que está ocurriendo en los 80 un poco para entender cuál era el debate de la región que en ese momento se estaba planteando y dónde se sitúa el acierto de la propuesta que hoy estamos comentando en los resultados que se plantean en el libro En realidad en los 80 se produce entre muchos debates un debate sobre qué región y qué es la región de Ayacucho Desde Sendero la visión esquemática de la semifundalidad de la mar las comunidades de altura de Huanta de la tesis de Osma Morote o Abre y Esperanza de Díaz Martínez Desde el APRA el primer gobierno de Alan García con la microregión del Valle del Río Purímac o luego los proyectos de la región Los Libertadores Guari o la región recordemos anquilosada, marginada, sempiterna y a histórica, imaginada por la Comisión Barcas Llosa al investigar los sucesos de Fiorajal Frente a ello, lo que vemos en el libro es absolutamente otra percepción construida lentamente después de más de tres décadas de trabajo en la cual se combina, como no el compromiso político, la labor académica la antropología aplicada con las más diversas actividades de tipo laboral más o menos desarrolladas en torno a diferentes aspectos En el libro lo que aparece de alguna forma es lo que yo le he dado a llamar el éxito tras un fracaso aparente Jaime abandona a fines de los 80 la Universidad de Huamanga y sus actividades estrictamente académicas de profesor universitario A mí me consta que era su trabajo más querido con el que siempre he soñado alguna vez regresar y que tan, 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 tanto le ha costado y que tan cicatero ha sido el mundo universitario peruano para reconocérselo Ese aparente de Rota a fines de los 80 en realidad está en el libro es un éxito absoluto Recordemos que en esos años de los 80 la Universidad de Huamanga contra el consenso de análisis de la región que hay en la mayoría de estudios fue un faro de pensamiento crítico y un faro de pensamiento crítico frente al pensamiento absolutamente monolítico que había en frente frente a los modos de producción de Stalin que yo recuerdo que los alumnos podían defenderte estaba el análisis de procesos de cambio de multiplicidad de actores de una sociedad que afrontaba sus retos y que podía cambiar en el tiempo ese aparente fracaso de los 80 es de alguna forma el resultado se puede plasmar y se puede ver en un libro que se aleja totalmente de esas miradas de esos tiempos alejarse de héroes y de individualidades es lo que propone siempre Jaime situar los procesos y los actores colectivos en la centralidad en una especie de acción coral en la cual múltiples personajes circulan por territorios espacios tienen múltiples profesiones se dedican a actividades de una gran diversidad y de alguna forma domestican un territorio especialmente complejo desde la metodología el recurso multiplicidad de fuentes fiscales alcabalas y tributos endohistónicas crónicas libros de viajeros testimonios orales la arqueología en una arqueología además de recorrido de mirar el territorio que a veces parece la mirada del geógrafo de eso que se podría llamar una geografía arqueología de Alpargata de circular por el territorio reconocerlo en cada recoveco en cada camino en cada pliegue el recurso también a los ajustes públicos a fuentes institucionales o de justicia un verdadero reto para superar las fuentes seriales que en ese momento estaban en boga y que como tantas le permiten comprender la complejidad del devenir de la región ayacuchana y las múltiples estrategias de adaptación que los ayacuchanos tuvieron en el tiempo en el libro de alguna forma lo que aparece es un intento de superar esa metáfora y paradoja de lo que ha sido Ayacucho en el imaginario nacional peruano Ayacucho recordémoslo es la ciudad que está en cualquier calle y en cualquier plaza de cualquier ciudad de América ahí ocurrió la última batalla contra el dominio español y la paradoja es que los guamanguinos aparentemente fueron leales a la corona hasta 1824 Bolívar lo que hace es quitarle el nombre a la ciudad de Huamanga y lo que hace es ponerle el nombre de Ayacucho Jaime en una metáfora de ello yo no sé si se ha dado cuenta ha titulado el libro Aquí nada ha pasado Huamanga de la ciudad que hoy en día se reivindica como tal sino de la Huamanga región de aquella que se construye desde al menos un par de siglos antes de la conquista española o en torno a la conquista española estos trabajos se pueden ver en el libro en mercancías y tejidos de Huamanga en comerciantes arrieros y viajeros en tuna y cochinilla en la historia de Ayacuchana el análisis de la circulación de mercaderías gentes de capitales en un espacio económico regional en el cual de alguna forma nos encontramos el dinamismo la versatilidad de los actores y yo diría los caminos que conducen todos estamos a ver cerca de ello al cerro de Acuchimay en la feria en la feria de Pascua una sociedad que frente a los albures y momentos de crisis es capaz de exportar a Copiapó a Chile o es capaz de redefinir toda su producción en momentos determinados trabajos que en su momento fueron pioneros porque cuestionaban las crisis de fin del XVIII y a la vez lo que hacían era asumir proyectos de comprender cuál era la organización de cualquier tipo de base regional alumno en el proyecto de Murra los estudios en el histórico que están en el libro desde mi punto de vista son excepcionales en las modificaciones regionales del siglo XVI demografía y tributación en Andahuay en los siglos XVI y XIX en las comunidades de la región de Huamanga combina los estudios arqueológicos en el cual además hay que recordar que la ONG fue pionera no solo en historias sino en arqueología regional donde estudios como los de los Chancas o Wari fueron el alter ego de lo que en esta historia se estaba haciendo en esos momentos en esos trabajos lo que está haciendo Jaime es reconstruir cómo de la derrota de la conquista surge y emerge una nueva sociedad una sociedad a la vez mestiza pero a la vez étnicamente muy diversa reuniendo la categoría de indio que lo generaliza todo y esconde la complejidad de una realidad en resumen lo que el libro presenta es un huamanga diverso un huamanga con múltiples actores donde rescata las voces corales de la historia con una capacidad que insiste en afrontar retos y cambios en los momentos más convulsos donde artesanos tejedores trajinantes comerciantes de todo tipo y condición productores en un medio hostil y complejo pero al mismo tiempo que brinde excelentes posibilidades como en el caso de la cochililla que los ayacuchanos van a compartir en su gran producto y que Jaime rescata insistiendo en cómo esos aspectos que a veces uno no consideraría que dejaría de lado frente a los grandes temas conforman una realidad múltiple diversa probablemente no está en el libro pero sí se denuncia del libro es la deconstrucción de esos circuitos es la pérdida de esa capacidad de cambio y adaptabilidad la que probablemente lleva al conflicto de los 80 y a la dureza de esa realidad y en un excelente artículo final al vaciado del mundo rural una de las consecuencias de la violencia que no consiguen todas las fases anteriores de la historia de la región yo le agradezco a Jaime y a IEP y a Comiset y a Lifea que hayan tenido el acierto de recopilar una serie de artículos que la gente vieja como yo conocíamos como les he dicho pero que escapaban a veces a la mano o a la consulta de la gente joven de un público más diverso por la multiplicidad de lugares diversos donde fueron publicados a lo largo de 30 años y desde aquí ya pérdida la Jaime que sigue trabajando en la historia de Ayacucho gracias buenas noches primero quiero agradecer a Jaime y a Ruth director de publicaciones del instituto por pedirme comentar este libro excelente este libro que como ha sido mencionado reúne una serie de elementos de una trayectoria de vida de investigador este que es notable notablemente interesante ahora Nuria no ha confesado que en realidad como nos avisaron hace muy poco entonces y como ninguna de las doces de las personas que llega a una mesa de comentarios sin haber leído decidimos hasta en una pequeña división del trabajo y entonces Nuria se centraba más en los artículos de historia regional de circuitos de intercambios etcétera y yo me centraba un poco en los artículos sobre los actores y entonces eso es de lo que quiero hablar de los actores urbanos y rurales tal como son analizados por Jaime en aquí no pasa nada nada ha pasado Huamanga siglos 16 siglo 20 una primera cosita rápida es yo cuando Nuria decía que conocía a Jaime desde el 86 yo trataba de calcular desde cuando lo conozco no lo sé no me acuerdo es un tema queológico es un tema de etología la datación está difícil puede haber sido en Cusco puede haber sido en Lima pero creo que igual que a Carlos a Carlos Iván creo que de alguna manera éramos parte de una generación relativamente amplia en sus bordes este que muchos nos fuimos fuera de Lima hacer nuestra carrera profesional fuera y que creo que teníamos como cierta característica era la de transitar entre disciplinas entre la sociología la historia la antropología bastante lejos de lo que hoy son las especializaciones que a veces no siempre son un poco camisas de fuerza pero no siempre disciplinaria entonces transitábamos por varios la lingüística en fin este varios publicaciones han sido mostraban esto al panche revista andina varios de los que se discutía en ese momento ¿no? bien estos esta generación más o menos este creo que en un momento en un momento hacia la mitad de los años 80 y los inicios de los 90 luego de que los años 70 y 80 habíamos hecho todos estudios publicaciones análisis muy entusiastas sobre los procesos de modernización de la sociedad peruana la reforma agraria los movimientos campesinos el desarrollo de la educación rural etcétera todos procesos inclusivos nos paramos en seco ante la evidencia de la violencia y nos preguntamos ¿qué pregunta? no nos hicimos ¿no es cierto? ¿qué se nos pasó como un elejante blanco? que novinos que estaba a punto de estallar como estalló en este país y creo que varios de los artículos de Jaime tienen este tipo de pregunta por los temas que hacen ¿no? el artículo por ejemplo sobre las élites ayacuchanas entre 1930 y 1956 persigue una pregunta bastante sorprendente y es ¿por qué la élite ayacuchana se radicalizó? esto es un artículo del noventa y tanto creo el noventa y cinco sí es un tema también que abre el periodo de violencia sobre estas élites o contraélites jóvenes universitarios que son universitarios que se radicalizan claro radicalizarse en los años 30 no era adherirse en el luminoso era adherir el APRA adherir el APRA el partido de oposición a la élite limeña gobernante y a las dictaduras pro oligárquicas ¿no? la idea pues no es la idea que el artículo porque el artículo tiene varias es realmente muy interesante no se ha hecho mucho estos análisis de élite regional pero una idea pero una idea que me gustó es que no hay en Ayacucho nadie ni no hay ninguna razón para que nadie de esta élite de hacendados en decadencia comerciantes en decadencia profesionales básicamente asociados a los litigios abogados jueces tinterillos que tienen un nombre más digno en el artículo adhieran las posiciones de quienes ejercen poder en la capital ni las posiciones de la vieja oligarquía que en Ayacucho no existe ni los que impulsan la modernización por la inversión de capital extranjero que Ayacucho no interesa ni los más recientes ni los digamos jóvenes burgueses que van abriendo o industriales que van abriendo ese camino en los 50 en una región en la que la industria fue importante en la colonia la textil pero que a lo largo del XIX había prácticamente desaparecido incapaz de competir con las importaciones hay un rollo las importaciones impiden el desarrollo de la industria regional etcétera el APRA que analiza este descontento contra las élites metropolitanas que se va inicialmente construyendo como un discurso que culpa a la élite limeña por la derroca con Chile sobre todo en regiones como la Sierra Central que se hubieron involucradas en la resistencia y va cristalizando como un sentimiento regionalista entonces el artículo nos abre a una historia regional del APRA que nos hace falta creo que nos hace falta muchas más historias regionales del APRA para entender la historia contemporánea entender incluso lo que significa la crisis del sistema de representación actual pero también a una historia regional del regionalismo de la construcción de discursos de identidad cultural incluso notablemente interesante de la presencia del indigenismo en estas élites regionales efectivamente se puede ser indigenista y se puede ser antigamonal sin ser contrario a la hacienda y sin pedir su liquidación ese es el discurso del APRA un discurso proindígena anticentralista pero que no cuestiona el latifundio y la hacienda y una se pregunta como así y leyendo el artículo me acordé de un tal artículo de Julio Cotter lo voy a volver a citar así que me van a disculpar de la mecánica de la dominación interna y creo que siempre es bueno volver a leer cuando señala que uno de los sustentos del poder de los mestizos era su monopolio sobre el voto los indígenas no votan y eso digamos no lo pone en cuestión ninguno de los partidos modernos ni el APRA ni Acción Popular ni nadie levanta la reivindicación del voto de los indígenas o de los analfabetos hasta la constitución del 80 efectivamente son élites regionales que no tienen que legitimarse al interior de sus regiones probablemente ni siquiera al interior de la ciudad donde la plebe tampoco vota probablemente y cuyas discrepancias diferencias opiniones etcétera no se dirimen por el voto entonces ¿qué significa ser aprista? quizás es el camino a ser diputado o senador ya no que prefecto porque es el partido de la rebelión de la de la de la de la protesta de la oposición ¿no? ahora desde finales de los 40 este el centro de las reivindicaciones de esta élite regional una élite bilingüe que reivindica el quechua que premia intelectuales todo eso lo encontramos en el artículo una élite culta con periódicos revistas biblioteca hoy ni en Huamanga ni en otras capitales regionales eso parece ser un rago marcante de sus élites bueno el comentario para quienes piensan que siempre la historia va hacia algo mejor pero en fin este la reivindicación de esta élite en una región decadente es la universidad y entonces la universidad concentra en la reivindicación de la región considerando que en esta decadencia total solamente profesionales o técnicos sacarán a Yacucho del atraso la universidad se reabre en el 59 la AS lo hace Prado pero allí el APRA no tendrá acogida entonces esta élite que adhiere el APRA ¿no es cierto? como postura anticentralista y antilimeña que levanta la universidad como su reivindicación sin embargo termina siendo desplazada la élite intelectual que se forma en la universidad ya no viene de las viejas canteras de los decadentes hacendados o de los abogados y más bien su radicalidad adherirá otros proyectos que tienen sin embargo en común como el APRA del 34 la idea de tomar el poder para hacer las cosas bien es muy interesante el artículo por lo que trata por las pistas que abre por lo pionero que es creo que faltan más estudios así y sobre todo como también ha señalado Nuria por la diversidad de fuentes que utiliza ahora los otros actores son fundamentales en la región fundamentales también en el periodo del conflicto armado interno son los campesinos y hay varios artículos tres propiamente sobre campesinos en el libro son los actores de la sociedad rural hay uno que es corto que es sumamente interesante que son sobre los conflictos de las comunidades en el siglo XIX pero este artículo sobre conflictos de comunidades en el siglo XIX también creo es tributario de las preguntas que vienen de no haber entendido la violencia es un artículo centrado su pista principal son los conflictos al interior de la sociedad campesina son los conflictos entre comunidades o son los conflictos entre comuneros lo que se vivió atrozmente en los 80 fue este desgarro en cada núcleo de sociedad rural entre pros y contra esta guerra entre prójimos como la llamará Kimberleteiro digamos que es una de las cosas que no se entendió y esas son las preguntas que uno se hacía y entonces claro alimenta también investigación histórica efectivamente encontramos una serie de conflictos al interior de la sociedad campesina ahora el tema de conflictos al interior de la sociedad campesina intra o intercomunales también es un tema que se ha trabajado poco tampoco en ese momento normalmente los estudios eran sobre conflictos con el Estado antifiscales conflictos con el poder local contra el abuso de damonales conflictos contra los terratenientes por la tierra pero no conflictos internos y aquí vuelvo nuevamente a evocar este texto de Kotler y más bien a evocar la imagen que quedó en la mente de todos del triángulo sin base efectivamente lo que de lo que ha hablado Kotler es lo que 30 años después encuentra nuevamente la investigación de Jaime y es la dificultad de campesinos en contextos de recursos insuficientes ¿no es cierto? porque les fueron arrebatados en muchos casos este de generar solidaridades y más bien desarrollar conflictos ¿no? lo de Kotler es conocido impide en la acción colectiva esta conflictividad interna en la sociedad campesina que no se había vuelto a ver y Jaime la vuelve a traer este en esta en esta en este artículo ¿no? ahora el artículo presenta una región con dos lógicas diferentes el norte con un actor preponderante en el 19 como los hacendados la mar guantahuamanga y un sur más bien ganadero con absoluta predominancia de comunidades campesinas ahora lo que presenta también es una interesante matriz de la estructura de creencia de la tierra en fin y anda ubicando donde se desarrollan los conflictos en estas regiones y al interior de esta matriz donde están las tierras familiares los muy de tierras de rotación y los pastos comunales ¿no? en todas estas regiones en contextos diferentes se van ubicando estos conflictos internos lo más sorprendente es que en el último cuarto del 19 cuando en otras regiones a lo que asistimos a ese enorme impresionante proceso de expropiación de tierras comunales y formación de los latifundios republicanos en Ayacucho encontramos lo contrario el artículo es sumamente interesante al norte donde eran las tierras más bien marcadas por la presencia de los hacendados más bien no avanzan las haciendas sino avanzan las comunidades y empiezan los procesos de compra de tierras de haciendas por parte de comunidades proceso que se intensificara hasta casi desaparecer las haciendas antes de la reforma agraria a lo largo de la primera mitad del siglo XX entonces estas haciendas que están decayendo no vuelven a levantarse y empiezan a vender sus tierras a las comunidades y al sur pero ojo la compra de tierras significa que hay campesinos que pagan más que pagan menos que tienen más plata que han migrado que han vendido ganado etcétera y entonces la compra de tierras empieza a generar condiciones o acentuar condiciones de diferenciación al sur en tierra de comunidades ganaderas no pierden tierras más bien se integran las propias comunidades a los circuitos vertantiles y ello mismo acentúa su diferenciación interna el conflicto interno entonces este digamos divide las comunidades en los contextos en los que crecen las relaciones con el mercado crece la demografía etcétera y sale de este siglo XIX esta sociedad campesina con fuertes fracturas que es la que encontraremos en la guerra ahora el estudio sobre comunidades hay otro artículo que ya incluye el siglo XIX al interior de un artículo mayor que llega hasta la dinámica de comunidades en el año 68 no hay mucho tiempo para comentarlo todo lo único que quería señalar de ahí de muchos elementos interesantes una periodificación bien interesante del siglo XX es digamos entre las fuentes entre los datos que pone y ahí hay una cosa que quería poner a conversa era como hay un gráfico en el cual Jaén muestra que todos los gobiernos desde Leguía han reconocido comunidades campesinas todo el proceso de reconocimiento de las comunidades sin embargo los periodos en que se reconocen menos comunidades son los de Benavides Odría la Junta Militar de Gobierno del 62 y Velasco y los picos más altos de reconocimiento de comunidad son los periodos los dos periodos de Manuel Prado y el de Belaunde Jaime se pregunta por qué esta diferencia en el reconocimiento lo que yo creo que también habría que preguntarse no sé si es si es que los gobiernos están reconociendo más comunidades porque les interesa una relación o no con las comunidades sino en qué momentos las comunidades campesinas quieren hacerse reconocer o los campesinos quieren hacerse reconocer como comunidades creo que en momentos de dictaduras en las que tienen una capacidad de negociación con políticas populistas que son el soporte de estas dictaduras la comunidad no necesariamente es la instancia que les permite esta negociación por el contrario en periodos más bien democráticos en ausencia de lanzos de clientelas ¿no es cierto? no hay otra forma de llegar al poder probablemente que organizados en comunidad en fin puede ser eso puede ser otra cosa pero lo ponía como ejemplo este de el tipo de temas que se plantea en esta mirada del siglo XX del XIX y XX de las comunidades campesinas pero quiero llegar rápido a otro capítulo también sobre el campo ayacuchano esta vez la pregunta que se hace en el artículo es una pregunta nacional se está haciendo una serie de investigaciones sobre relaciones laborales en el campo y la pregunta no tiene que ver con la violencia pero la respuesta terriblemente sí porque preguntarse por las relaciones laborales en el campo en los años en los inicios de los años 90 es encontrarse con esta región azotada por la violencia ¿no es cierto? por la violencia rural por la violencia entre y contra campesinos y entonces el artículo de lo que habla es de esta agricultura absolutamente atravesada en sus formas tradicionales y en las formas nuevas desde el salario hasta el AIMI todo está atravesado por el proceso de violencia y quien quiera conocer el proceso de violencia desde lo que es lo que fue el agrado de Acuchano creo que este es uno de los mejores textos que se ha producido ¿no? yo los invito a leerlo todo ¿no? trabajo infantil los huérfanos este trabajo salario urbano los miles de expulsados del campo ¿no es cierto? compitiendo por cuatro soles en construcción civil o sea es decir todo lo que tiene que ver con relaciones laborales está absolutamente viudas ¿no? al partir ¿quién entrega con la viuda? bueno no puede trabajar la tierra y hay millones de viudas porque todos los hombres están muertos son miles entonces es desgarrador es tremendamente interesante y creo que es una invitación a leerlo ahora hay para quiero terminar solamente señalando dos hay tres cosas que me interesa resaltar que están en el artículo que es notable una es la importancia de la economía de la coca ¿no es cierto? en ese momento lo que es salario está en los valles en el brae en el valle del río Apurima y eso es fundamental para la reproducción de la economía campesina en ese momento porque es la única fuente de numerario eso yo todavía no lo he encontrado todo lo que hemos encontrado lo encontré en el caso de las pantas de Luricocha donde uno encuentra una estructura de venta fabulosa donde no hay acaparador no hay nadie que adelante al campesino en ninguna parte del país resulta que el campesino no tiene que prevender su cosecha para poder sobrevivir entre una cosecha y otra en Luricocha así y entonces ¿por qué? ¿por qué? entonces tienen compiten las grandes empresas por la palca bla 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 y yo decía ¿pero dónde es el acopiador? no existe ¿por qué? porque la gente se va al valle y tiene plata entonces se van a la cosecha de la coca regresan con plata y no necesitan prevender su cosecha y entonces buscan los mejores precios impresionante bueno esta economía de la coca uno la ve formándose de manera importante con esta masa campesina entre que huye y entre que busca circulante en el periodo de la violencia la segunda son esto que es una mención pero que es muy interesante a esa suerte de nuevos polos de reducción a esas aldeas protegidas ¿no es cierto? donde se van refugiando campesinos que tienen relativamente dispersos o en pequeños poblados que es impresionante ¿no es cierto? hoy en día Huancayoj que es la que tú mencionas en el texto tiene una población mayor que Uchurajay o que Iquichan sigue siendo un pueblo 600 personas ahora y finalmente una tercera cosa y la voy a juntar para terminar que es este sistema al partir que lo estudia o el arrendamiento que se estudia ¿qué significa en la guerra? significa que muchos de los que se van por temor a la muerte ¿no es cierto? dejan sus parcelas y luego regresan a cobrar a los que las han utilizado esta situación una situación muy tensa este muchos CARS y eso no lo sabía yo muchos comités de autodefensa que son los que se quedan armados a defender el territorio empiezan a repartir las tierras de los que se han ido esta situación tremendamente confusa tremendamente conflictiva por supuesto la conflictividad el 19 es Chancaria Medio plantear una serie de cosas que se podían haber pensado y eso es lo que quería terminar que se podían haber pensado como políticas públicas no había que esperar el informe de la Comisión de la Verdad para haber pensado en un plan de desarrollo en la zona afectada por la violencia en los 90 al comienzo de los 2000 también uno podría pensar que lo que hoy se llama el combo de inversiones o sea invertir en telefonía electrificación y tal en pueblos que tienen una dinámica podían haberse hecho en estos pueblos fortificados y tratar de densificar de dar más servicios y tender a cierta densificación este rural en vez de que la gente vuelva a dispersarse este podría haberse pensado que la tierra que se dejó este el estado podía haber puesto un fondo de reconcentración parcelaria ¿no es cierto? que permitiera un préstamo a 30 años con estos 200 soles que se pagaban al año y el campesino el que se fue ¿no es cierto? recibía los 5000 soles juntos y el que se quedaba tenía mucha más tierra para poder estar en programas de desarrollo que podía haber estado esto no costaba demasiado esto pudo haberse hecho en los 90 ya pacificada en la región pudo haberse hecho en los primeros años de los 2000 pero no se hizo nada lo que me lleva a leer entonces este la última frase de este artículo que señala Jaime Rúthia en el artículo sobre vidas atravesadas que es atroz en que la gente se pregunta tantos muertos tantos desaparecidos tantos huérfanos ¿para qué? la pregunta se podría plantear de otra manera descontando cuarteles reparto de alimentos ovales de plástico y la inversión del proyecto CACHE que creo que incluso todavía no termina ¿cuál es la cuota que el actual gobierno ha calculado invertir en Ayacucho en los próximos años? creo que la pregunta que se hizo hace 10 años supongo ¿no es cierto? este sigue sin tener ninguna respuesta el libro es excelente como comentó Nuria y yo y por eso nuevamente también felicitar a Licea Comincet al Instituto de Estudios Peruanos que con esta publicación les dan a ustedes la oportunidad de profundizar una serie de temas y le dan a Jaime creo un primer reconocimiento a su trayectoria muchas gracias 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 buenas noches a todas y todos creo que van a tener que hacer presentación del libro más seguido así que van a tener todos los amigos juntos más a menudo vista la asistencia con tantos amigos presentes y lo que acabamos de escuchar de parte de Nuria y de Marisa es un ejemplo de cómo a textos de alguna manera que fueron publicados hace un tiempo se pueden hacer preguntas actuales y para el futuro como sacar provecho a textos que incluso van a salir a lo que yo mismo había pensado este libro tiene una historia particular porque no es un libro pensado a partir de una estructura como la mayor parte de los libros uno hace una investigación y luego produce un libro que sigue la estructura de la investigación este libro no es así este libro es responsabilidad de Ramón Pajual que está sentado por ahí atrás que un día se apareció por el busco como un genio adoptivo y me dijo que por qué no juntaba todos los artículos que había escrito sobre Guamanga y los ponía en un texto y me convenció pero tenía mis dudas pero mis dudas quedaron disipadas cuando con Carlos Iván ya en los últimos meses de su vida él dijo que se valía la pena publicar un texto para darle algo en devolución a una ciudad donde solo ciertas malas voluntades hicieron que nos retiráramos como dice Guay y en fin ese libro tiene entonces ese origen y por otro lado tiene un título que es una una alegoría digamos porque en Guamanga aquí nada ha pasado en realidad que es un poema de de Marcial Molina que se llama Guamanga aquí nada ha pasado Guayacucho la novela que deberíamos de leer todos en realidad es una alegoría que señalar cuántas cosas han pasado en la región y por eso recogí el título no es no había encontrado una raíz para este trabajo en este trabajo ya yo ya no sé cuando hablo de los artículos antiguos si estoy hablando de arqueología de antropología pero con Carlos Iván hicimos para un congreso americanista no recuerdo el año en fines del año 70 un artículo que se llamaba penetración del capitalismo en el área cultural Pocra Chanca a partir de un artículo de José María Arguez ella piensa que ese es el inicio de este diseño en realidad en parte sí y en parte no porque lo que está aquí detrás de cada uno de estos artículos juntados ahora en este texto de aquí nada ha pasado son historias de momentos distintos son múltiples puertas de entrada a una región para tratar de entenderla entrando por diferentes campos de especialización y en diferentes momentos de la historia y además de alguna manera cada artículo tiene su origen propiamente dicho yo recuerdo mucho de esta mucho de la concepción sobre región incluso tiene que ver con las propuestas de Efraín González Marisa debe recordar en el debate sobre regionalización y muchos de los aquí presentes ahí escuchando los adoptivos estuvimos marchando para la región Libertadores Guadal ¿no es cierto? para que Andahuayla no se vaya a Cusco sino se quede con Guamanga tal como era en el siglo XIX cosa que se hizo y después se cambió pero en fin y por el proyecto CAH etcétera es decir la concepción de una ciudad como el centro de una región y articulando una región es una es una digamos un sustrato que tengo desde que llegué casi a Guamango por lo menos desde que comencé a publicar en Guamango este libro comienza además entrando por la geografía una de las desgracias de nuestras universidades actuales y lo digo que es una desgracia en las ciencias sociales es como se han separado y especializado las profesiones geografía economía antropología sociología historia andan por carriles no solo a veces separados incluso absolutamente ignorantes unos de otros y eso da en contra incluso preceptos medievales de humanismo aquí la tengo a Nuria felizmente a mi lado que conoce bien de esas cosas y la necesidad de integrar conocimiento y más en el Perú donde es difícil entender a través de una sola cómo entender la historia de una región si no conozco de su economía de su geografía así comienza el libro con geografía porque no lo mismo estar a nivel del mar que estar a 4000 metros y no lo mismo estar en Tumbe que estar en Pono ni estar en Loreto que estar en Tama son realidades totalmente incitas incluso desde el punto de vista físico y a partir de ese espacio físico de alguna manera se han construido sociedades que tienen sus particularidades y mientras más retrocedemos en el tiempo más particularidades encontraremos el Perú es un país hasta ahora se ha dado un país fragmentado imagínense ustedes en el siglo XVI XVII, XVIII no existía además el país como tal pero la fragmentación de los espacios era mucho mayor y en el caso de Gomanga todavía más serio porque cuando los españoles llegaron buscando donde fundara alguna ciudad a medio camino entre Lima y el Cusco que eran los dos porros se encontraron en un espacio donde no había ninguna población originaria todos eran mitimá extraídos desde fuera o sea el trabajo la ocupación inca en esta región y ese es el inicio de las alteraciones que Lorenzo Huertas estudió la ocupación inca de esta región implicó sacar a los originarios si es que lo sabían y colocar mitimá entonces en el libro ustedes encuentran una larguísima lista de mitimá originarios desde el actual Ecuador hasta la zona del altiplano bolivial Cayambes Quiguares en fin no voy ahora a poner la lista pero ese es el origen de la ciudad y la ciudad rápidamente comienza a tejer su espacio porque aparece Juan Cabelita Juan Cabelita y su Mercurio y el Mercurio que es el que va a Potosí y que arma una ruta que hasta ahora se llama Ruta de los Libertadores por donde subió San Martín que es la carretera que va a Guamando y que baja a Pisco embarca en Mercurio lo desembarca en Arieca y sube a Potosí eso eso es lo que arma la región por un lado y por otro lado también arma la región lo que ahora es un problema central que hay mucho que es la coca y la explotación cocalera para abastecer precisamente a los minerales que comenzaban a explotarse pero decía cada artículo tiene una una historia casi se puede decir un punto de origen para analizar ese territorio como decía como dicen algunos documentos oficiales de un territorio fragoso y doblado ¿no? esto es abruz por decir abruz ¿no? fragoso y doblado y además como decía Guamando Puma o como dice en la coronita el buen gobierno este Guamando es una ciudad y él llevó a fines del siglo XVI comienzo y los primeros encuentros a un ajusticiado en la plaza un comentario si ustedes ven los dibujos que hace Guamando Puma de las ciudades en el caso de Guamanga pone la ciudad alimentada pero en el centro pone al comendador Diego García Solís al cual le cortaron la cabeza porque decían que estaba en complicidad con el Inca que andaba allá en la selva del río de la pulina precisamente pero Guamando Puma no dice solamente que es pobre la cabeza del comentador sino dice que es una ciudad es una jaca rijosa jaca es una mula que se usa en el foreto muy pero rijosa quiere decir así revoltoza mal morada una jaca rijosa guamandina es lo que dice Guamando Puma de Guamando entonces de Mitimay luego una ciudad que tiene particularidades y con eso se construye o alrededor de eso se construye una región yo he fundado artículos que tienen diferentes orígenes incluso orígenes a veces o sea fueron originados por situaciones curiosas y se las cuento aquí para que para quitarle un poco el tono pesado de esta conferencia yo tenía muchos amigos de la universidad en todas las profesiones biólogos tenía un amigo agrónomo que me llevó a hacer la foto de su tesis sobre pavos en la universidad y cada vez que iba a tomar una foto el pavo se me venía encima porque lo que brilla es lo pica se me venía encima de la cama y fue casi imposible tomar fotos Félix Guavilán el autor de la tesis murió mucho y después hablaré de él pero tengo un artículo que tiene un origen más curioso todavía con mis amigos agrónomos un día me dijeron vamos al congreso de tuna y coquilía que hay en Andahuayas y entonces yo le dije ya pero si deje escribir algo me dijeron sobre la historia de la turnidad cochinilla que está después aquí incluido sobre lo cual poco se ha escrito bueno escribí algo y nos fuimos y subimos al ómnio de los universitarios de los años 50 que andaba a fe al bajar a Ocros y para el río Pampas el ómnio dijo hasta aquí no más ya había mi existencia y culminó su recorrido pero si ustedes conocen la región en la zona del río Pampas están todos los trapiches que producen aguardientes y entonces no solo había un perfume fuerte de aguardientes sino que mientras esperábamos al chofer que viniera nosotros teníamos que hacer los usos de las costumbres lugareñas y consumir algo de aguardiente y estábamos en eso esperando que volviera otro carro de la universidad para que nos llevara hasta un abuelo y aparece un camión del ejército y estábamos en tiempos duros aparece un limoje de esos camiones que el ejército tenía en la zona y había un cuartel más arriba en Chinchero en Chincheros y entonces llegan los soldados y por orden del cuartel nos hacen subir al camión y nosotros quedamos como ocho nueve todos los agrónimos y yo que estaba ahí como decía mi abuela huevo podrido en docenas metido en todo el barrio nos fuimos a ese Chinchero llegamos al cuartel y decíamos y abuela pide para que va a ser esto no éramos muchos o sea que no teníamos tanto temor individual y llegamos al cuartel y salió el jefe del cuartel y nos dio la bienvenida abrió la puerta y nos presentó una mesa llena de comida y nos dijo yo también soy mamanguino y no tengo con quien conversar le dije pero usted no va a matar del susto díganle a los soldados para que los traen no es cierto ese es el origen de la tuna y la cochinilla que está aquí y de la cual siempre me acordaré y así hay detrás de cada uno de estos artículos de alguna manera una historia yo hice mi tesis sobre arrieros y viajeros y comerciantes y después me andé en el proyecto Japanian original con John Fitt recorriendo en moto los caminos del Perú por los sitios más inauditos para tratar de construir lo que es el Japanian en fin es eso lo que está detrás del libro que ahora he juntado y que trata de presentar como una ciudad articula una región no está presentada ninguna teoría al respecto yo lo remito a las discusiones en esa época que nacieron de las propuestas de Efraín entre si es un espacio mercantil o es una región es una discusión interesante porque es un medio espacio mercantil siempre vive pero región implica algo más que un espacio mercantil una articulación un centro de poder un elemento de identidad incluso no es posible o es posible concebir algunos espacios solamente porque circulan mercancías pero de ahí a concebirlo como región es otra cosa y esa era la discusión hace algún tiempo y sobre eso incluso hubo artículos en el caso de Hucho para hacer propuestas de reposición y después bueno yo no he tocado nada respecto al periodo de violencia creo que basta y es suficiente y uno entenderá bien las cosas en Huamanga si lee sobre todo los libros de Carlos Iván con Carlos Iván estuvimos en un artículo cuando sucedió lo de Chulazay y que todo el mundo decía no es posible que los campesinos hagan esto los campesinos son pues buenos como pueden asesinar así salvajemente o al otro tema también como salió cuando hincharon al alcalde de de Puno no pues ya hay maras y estas cosas que lo único que muestran es un desconocimiento hacia el resto del país y también una serie de prejuicios que aún están anclados en nuestra conciencia productiva bueno escribimos un artículo con Carlos Iván se ve en el diario de Marta diciendo que sí que los campesinos pueden matar y que además está en medio de un conflicto cosa que no ha sido corroborada con los estudios de la Comisión de la Verdad en este intento es un ejemplo de entender un mundo que no es dicotómico pues no es que los gabonales estaban acá y los campesinos allá no es que hay los buenos y los malos hasta ahora es difícil entender en algunos pueblos de la región por qué los campesinos se afiliaron a Sendero y otros no y eso que se afiliaron ahora cómo están y los que no se afiliaron qué están haciendo dentro de la misma familia además conflictos múltiples que se intercursaron con la violencia que a veces sirvió incluso de vehículo la violencia que Sendero desató para venganzas ¿no? entre grupos es decir el mundo rural y también por supuesto el mundo rural es mucho más complejo de lo que nosotros quisiéramos imaginar bueno yo no quiero cansarlo solamente quería o quiero señalar que el libro está escrito a la memoria de Carlos Ibarra de Gregorio no sólo como amigo si la tengo maestra está escrito a su memoria y a la memoria de tres hay acuchados que fueron mis amigos y que murieron de la manera más increíble son el símbolo de los muertos inocentes primero Félix Gabilán Guabán como yo le decía el único que tiene dos apellidos carnívoros Gabilán Guabán que murió mucho la sal junto con nosotros los periodistas asesinados por canjecinos a Fermín a Parrentalpe que fue alcalde de la ciudad que murió asesinado por sendero y a Luis Morales Ortega que era el periodista de marca que murió asesinado por el ejército miren ustedes tres amigos muertos por las tres partes en conflicto digamos que de alguna manera y que me ayudaron en diferentes momentos el abuelo de Félix había sido arriero y Lucho conocía bien las historias de los caminos y Fermín que era originario de Tanto de la zona de San Miguel también conocía pues bien su región a ellos está dedicado su memoria el libro como un símbolo de las muertes inocentes que barrieron en el campo ayacuchano también quiero agradecer a Nuria y a Marisa que ellas son pues bien meticulosas aquí han dicho los bojitos esperen que yo salga de la cama para que vean lo que me van a decir y que además son muy meticulosas y les ha no sé si malhumorado pero les ha sorprendido un poco que se comprometieran a leer todo esto porque tienen otros compromisos y bueno han hecho el esfuerzo y yo les agradezco porque como ustedes han visto es posible extraer preguntas siempre del tema histórico preguntas para el futuro para mí es un honor hacer esto además en la celebración de los 50 años del Instituto de Estudios Perú hace 50 años que se creó esa institución y como ustedes pueden ver mucho aquí hay buena parte de mi familia presente como pueden ver todos los libros a la entrada es un centro de reflexión que ha comunicado muchísimo sobre todo sobre ciencias sociales y ha pensado el Perú mucho entonces yo tengo que agradecer nuevamente a Nuria y a Marisa por sus comentarios también evidentemente tengo que agradecer al Instituto por editar el libro a la Comisión de Derechos Humanos aquí está Carola y Pablo presente al Comisén que comprometidos como escucho desde siempre y al IFEA que desgraciadamente el director de la IFEA tiene en este momento un compromiso con la embajada y no está presente pero el IFEA es un coeditor con el IFE y mucho de su libro y este es un ejemplo más bien yo les agradezco a todos ustedes su presencia hoy y a Denise y a Adriana yo creo que debo agradecerles porque con mucho amor se oponen todas mis manías y entonces bien con eso les agradezco a todos gracias aplausos aplausos